El party no acabó, amanece y sale el sol de nuevo La playa se llenó, la fiesta no acabó Bailemos, ya el DJ se activó El after party apenas comienza, sube el volumen pa' que se sienta Un par de shots aloca en la fiesta, voy a buscarme una sirena La noche fue y yo me quedé pa' ver el azul, el amanecer nadie va a parar Hasta enloquecer, vamos DJ DJ dale play a la fiesta que el party se activó, dale sube el volumen DJ vamos de after party que la rumba no acabó, que esto va a seguir After party playa y arena, after party playa y arena After party playa y arena, after party playa y arena Mujer de bikini y alcohol, cuando bailas y que te ves bien Tu mirada está hechizándome, el color de la arena contrasta con tu piel Ven bailemos tú y yo, voy a robarte un dedo, tu mirada me hipnotiza y quiere lo mismo que yo La noche fue y yo me quedé pa' ver el azul, el amanecer nadie va a parar hasta enloquecer DJ dale play a la fiesta que el party se activó, dale sube el volumen DJ vamos de after party que la rumba no acabó, dale sube el volumen DJ dale play a la fiesta que el party se activó, dale sube el volumen DJ vamos de after party que la rumba no acabó, que esto va a seguir After party playa y arena, after party playa y arena El after party apenas comienza, sube el volumen pa' que se sienta Un par de shots aloca en la fiesta, voy a buscarme una sirena La noche se fue y yo me quedé pa' ver el azul, el amanecer nadie va a parar hasta enloquecer DJ dale play a la fiesta que el party se activó, dale sube el volumen DJ vamos de after party que la rumba no acabó, activando la playa desde la casa de los sueños Dreamhouse Records, Babalinillo con Dr. Velázquez Dr. Velázquez, after party, yeah DJ love, famito, brindani, brother Deciemusica.com P-I-M-B-A-V-A-L-I-M-I-C-O